¡Muchas gracias, Vale! ¿Cómo estás? Oigan, feliz viernes ya, fin de semana, quincena. ¡Qué emoción! Muy buenos días. Yo les traigo, mire, toda la información sobre las condiciones meteorológicas ya que es viernes. ¿Qué va a ser el día de hoy? ¿A dónde se va a ir? Vámonos al mapa satelital. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le comparto que se registraron temperaturas mínimas al amanecer de 0 a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Se esperan lluvias intensas en regiones de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. Lluvias muy fuertes en Chiapas, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Sonora y Veracruz. Fuertes en Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Estas lluvias serán generadas por la onda tropical número 12 con desplazamiento lento sobre el Estado de Guerrero, que interaccionará con el abundante ingreso de humedad generado por la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical ubicado en el sur de Guerrero y Michoacán. Así las condiciones. A nivel nacional, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Vamos a comenzar con Sierra Norte, quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 13 grados. La máxima temperatura será de 20 grados. El día de hoy estará nublado y con lluvias lluvias a partir de las 11 de la mañana. Sus vientos serán de 13 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos para Tehuacán, que el día de hoy inician la mañana con la mínima temperatura de 14 grados. Esta mínima temperatura de 14 grados ascenderá hasta llegar a su máxima temperatura, que será de 29 grados. Mucha nubosidad y lluvias a partir de la 1 de la tarde. Sus vientos serán de 21 kilómetros por hora. Vámonos a Valle de Cerrán. ¿Qué es lo que les espera el día de hoy? Aquí les tengo toda la información. Quienes iniciaron la mañana con la mínima temperatura de 8 grados. Su máxima temperatura para el día de hoy será de 20 grados. Lluvias a partir de las 9 de la mañana. Sus vientos serán de 19 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos a la Mixteca. Quienes comenzaron la mañana con la mínima temperatura de 17 grados. La máxima temperatura será de 31 grados. Un ambiente caluroso. El día de hoy también hay lluvias con tormenta eléctrica, pero que durante el fin de semana continuarán estas lluvias. Sus vientos serán de 18 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Puebla Capital. Quienes iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 12 grados. En estos momentos nos encontramos en 13 grados. La máxima temperatura que estaremos llegando a alcanzar será de 23 grados. Nubosidad y también lluvias, lluvias que se esperan a partir de la 1 de la tarde y que durante el fin de semana continuarán estas lluvias. Así que hay que estar preparado con los paraguas. Sus vientos serán de 16 kilómetros por hora. Les recuerdo que durante el fin de semana continúan estas lluvias, pero mire que eso no los detenga a disfrutar de este fin de semana. Hay que manejar con mucha precaución y de igual forma hay que caminar con mucho cuidado. Hasta aquí llegamos con toda la información. Vale, yo regreso contigo, pero los vemos adelante. ¿Qué es lo que les espera en la escala en cuestiones climatológicas?